que pueda ganar las elecciones en el 2024. El gobierno va a hacer todo lo posible para que se incremente la abstención, para desmovilizar al elector, para desmotivar el voto opositor y no podemos permitirlo. Ayer yo estaba en una reunión en Santa Paula con tres empresarios de la zona y un exconcejal y estábamos hablando de ejemplos coloquiales. Entonces decíamos, mira, cuando uno está jugando dominó y tienes la mano ganada, tú no trancas el juego. Entonces la oposición no puede empeñarse en trancar el juego, tiene que abrir el juego. Así que los inhabilitados tienen que hablar con los que están habilitados, conseguir el mejor candidato o la mejor candidata que pueda confrontar al candidato del oficialismo. Pero, por ejemplo, Francis, la oposición tiene un bellísimo caballo, un cuarto de milla, con unos aperos preciosos que fueron importados de Houston, pero no tiene jinete. O en vez de buscar un jinete de coleo, buscan uno de saltos. Y resulta que el gobierno tiene un caballito criollo donde está un indio ladino que conoce las mañas de ese caballo y conoce todos los huecos que tiene esa manga de coleo. Vayamos a las bolas criollas. El gobierno tiene el mingo y lo pone donde quiera y entonces tiene quien arrime. Bueno, la oposición tiene que buscar un bochador. El que meta un boche clavado no puede buscar unos que arrimen. Y así lo debemos ver de manera coloquial, sencilla. Tiene además la oposición que estructurar una discursiva muy distinta a la del gobierno. Porque más de lo mismo. La gente dice, bueno, prefiero malo conocido que bueno por conocer. Y le haría un daño terrible a Venezuela que no haya alternancia. La democracia es alternancia. Yo he dicho que así como se agotó en su momento la Cuarta República, ya la Quinta República se agotó. Y tenemos que construir entre todos los venezolanos la Sexta República que debe ser una república de justicia más no de venganza ni de revanchismo. Tiene que ser la Venezuela de la reconciliación que nazca desde el amor hacia los venezolanos y para Venezuela. Usted se refería hace algunos minutos del radicalismo en el sector o en los sectores de oposición que han hecho daño a la ciudadanía que de repente no se siente identificada con el oficialismo y de repente con la oposición sí. ¿Cómo ha afectado el radicalismo al oficialismo? Muchísimo. El presidente Maduro debe deslastrarse de ese discurso trasnochado de la izquierda de los años 60. De ese discurso comunistoide que no resultó en ninguna parte del planeta. Porque además toda revolución, entre comillas, se queda en el estadio de la... Es decir, se aburguesan sus dirigentes y lo que se convierte en la revolución es en la sustitución de las élites. Hay una nueva élite económica, una nueva élite política, una nueva élite militar y eso hay que comprenderlo. Es importante también señalar que la oposición venezolana debe construir un discurso para la familia militar venezolana, para poder comunicarse y para poder entender que efectivamente hay una nueva realidad política electoral en Venezuela, muy distinta a la de hace cinco años, pero mucho más distinta a cuando ganó el entonces presidente Hugo Chávez. Gracias señor Horta por habernos acompañado este día en primera página, este jueves analizando el panorama político nacional. Voy a cerrar esta entrevista con una frase que escuchaba hace algunos días en un análisis de un reconocido politólogo venezolano. El cambio del país no solo involucra al liderazgo, hay una voluntad colectiva que también debe prevalecer en el momento actual que vive nuestro país. Tiene que venir una revolución ciudadana. Gracias señor Horta, vamos a hacer la pausa de la hora en primera página, al regreso más.